Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta más Ya yo sé lo que a mí te gusta, lo que tú quieres, que te lleve el paseíto, que te caliente Ay, mamá, yo hago por ti lo que tú me pidas, me lo doy, pero cuando dices, me amo, no te sí miento Yo te hago un regalito, si tú me das un besito, si tú me das tu cariño, se te resuelve Yo te hago un regalito, si tú me das un besito, si tú me das tu cariño, se te resuelve Yo sé lo que te gusta, que yo te doy candela, yo sé lo que tú quieres, que te lleve toda la noche entera Que te compre zapatos, levitón y muchas terceras, sabes que eres mi mami, yo te doy todo lo que tú quieras Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta más No quiero mentiras, bandida, deja de mentirme, que yo sé que tú quieres y te gusta No quiero peleas y chill, ya, ya, deja de mentirme, que yo sé que tú quieres y te gusta Y vuéltate, sin pensarlo, vamos a guayarlo, entrégate, ahora pa' lugar tarde Y dámela verle pa' hacerte, comerte de frente, ¿tá bien? Recuerda mi madre, el cuerpo se prenda cuando ve este ritmo te atiende Imaginándote tu la mente y vuéltate, sin pensarlo, vamos a guayarlo Entrégate, ahora pa' lugar tarde No quiero mentiras, bandida, deja de mentirme, que yo sé que tú quieres y te gusta No peleas y chill, ya, ya, deja de mentirme, que yo sé que tú quieres y te gusta Yo y no mientas que yo sé que tú quieres lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta más Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta Yo sé lo que tú quieres, andas buscando lo que a ti te conviene Te gusta que te lleves de chocos y a los hoteles Yo sé lo que, yo sé lo que tú quieres Yo sé lo que, yo sé lo que te gusta Yo sé lo que, yo sé lo que tú quieres Yo sé lo que Yo sé lo que, yo sé lo que, yo sé lo que te gusta Yo sé lo que, yo sé lo que te gusta Yo sé lo que, yo sé lo que te gusta Yo sé lo que, yo sé lo que te gusta